Estudio País Canal 7 presenta Estudio País 24 Una idea de Juan Alberto Badía En las clases de historia seguramente hay profesores que la pasan muy por arriba esta parte de la historia argentina y hay otros que hacen hincapié en ella me parece que estamos por delante de tener una muy buena clase de historia de un personaje que va a pasar a la historia de los argentinos, ya de hecho pasó como un hombre bueno, como un hombre probo como un hombre que se murió prácticamente como se crió en la humildad estamos en su tierra, estamos en su lugar no te pierdas, no se pierda la oportunidad de saber más del doctor Arturo Iria Sergio Y estamos con una vecina, como vos dijiste, un hombre bueno, humilde y con mucha grandeza con Laura Díaz de Jiménez ¿Cómo era el doctor Iria? La parte que no conocemos, Laura Bueno, el doctor Iria llegó a Cruz del Eje como médico para los ferroviarios pero enseguida fue el médico de todos, sin horarios y sin honorarios, diría luego cuando él murió Iria era una persona de extraordinario valor moral de una generosidad sin límites, incuestionado, de una falta de codicia y una vocación de servicio que realmente solamente se puede comprender cuando uno recuerda o escucha sus cosas por ejemplo, para que dejemos de decir palabras cualidades y lo reconozcamos en su acción voy a contar una cosa muy sencilla de las que muchas que nos ha contado la gente en una oportunidad, bueno, mi propia hijita de 5 meses estaba muy enferma era una niñita sana, bella, vital, tomaba leche de madre, se criaba bien pero yo, maestra, dejé mi hijita con mis alumnas y algo comió, algo me le dieron porque la niñita se enfermó gravemente bueno, el diagnóstico fue una intoxicación muy seria que la llevaba y que no la podía superar la veían muchos médicos, pero lo que tomaba, pasaba, no lo podía digerir no lo sabía, ya estaba destruidito en un momento dado, la chiquita, bueno, los vecinos se amontonaron y dijeron, se les murió a la chiquita, a los Jiménez mi marido, que ocurrió a buscarlo al doctor Iria que era diputado nacional en ese tiempo, pero era nuestro vecino estábamos cerca, vino corriendo y bueno, la chiquita, la chiquita ya estaba exangüe parecía que ya no, no tenía más vida le pedíamos, la vamos a Córdoba, llevamos no, no, decía, no, no llegamos pero se acordó de que un muchacho joven se había recibido en médico había puesto un consultorio y que tenía, este, bueno alguna tecnología más avanzada le dice a mi marido, corre, vea si Juan de Dios puede hacerle plasma por la mollerita porque todavía late mi marido corrió allá y si dice que sí, dice el doctor vuelve porque yo voy a hablar a la farmacia para que te den los médicos, para que te atiendan eran las 4 de la mañana bueno, así el médico fue a abrir su sanatorio nuevecito el doctor habló a la farmacia desde su casa que estábamos al frente y para que lo atendieran a mi marido en la farmacia quien nos llevaba al sanatorio un vecino que tenía una camioneta donde distribuía la leche el doctor envolvió a la chiquita con los pañales yo subí atrás en la maquinaria mi marido se fue a buscar los remedios a la farmacia y llegamos al sanatorio pero escuchamos allí que el doctor García que era quien iba a hacer, iba a poner el plasma decía, mira, si dentro de segundos que empieza a entrar la sangre la criatura no llora es que ya es inútil así que bueno, llegó mi marido trajo todo lo que le había, el doctor había pedido y empezaron a trabajar nos mandaron afuera y de pronto escuchamos que la chiquita lloraba es decir, estaba viva y con mi marido bueno, el milagro pensar que el doctor Ilia no era tan de este mundo así fue para todos para toda la gente que nos cuenta cómo resucitó cómo la ayudó a vivir cómo se sacrificó tanto puso todo su corazón y su alma en todas circunstancias y durante todo el tiempo que vivió con nosotros así que este pueblo porque él no tenía nada no quería tener nada no quería, no le interesaba era como si esta cosa material le pesara era Ilia una persona de una gran moralidad hoy su casa le regalamos se hizo una colecta grande sí, Juan hoy su casa es un museo se puede visitar es patrimonio, ¿no? ahí de la ciudad de Córdoba, seguro claro un día la casa que le donó el pueblo poniendo una moneda cada uno compramos una casa y se la regalaron para que él tuviera pues se había casado tenía ya dos hijos y fue cuando fue derrocado en el año 43 era vicegobernador bueno, volvió y esta casa un día el hijo menor Leandro vino ya muerto el doctor y la entregó al pueblo y para mantenimiento y cuidado a la municipalidad y a una comisión de vecinos que se formó viene mucha gente viene la gente que pasa porque pese a que hace 25 años de su muerte Ilia está vivo Ilia es un ejemplo absoluto que necesitamos en este momento en que nuestra juventud la sociedad está tan confundida tan destruida necesitamos el ejemplo de esta vida para que pueda creer en sí misma la juventud y a creer en los demás y podamos edificarnos de nuevo como la persona humana ejemplar extraordinaria que fue Don Arturo tan de acuerdo con usted estoy tan de acuerdo que estas charlas no son para memorar solamente una persona es para mirar el futuro tantas veces decimos que nos faltan referentes escucharon la historia el pueblo a este médico que no cobraba cuando se casó juntó moneda por moneda para regalar una casa esa casa la vivió este hombre pero una vez que falleció este hombre vino el hijo y dijo no, no la casa es de ustedes y se la devuelve al pueblo en un museo la señora bien dice que es un ejemplo bueno yo digo es un referente cuando nos faltan y viene le habla a la juventud y está muy bien está muy bien porque ¿qué sabemos de la vida de ciertas personas como el doctor Ilia? ¿dónde están esos ejemplos? ¿en qué diario figuran? está bueno muchas gracias Sergio gracias amiga muchas gracias gracias a usted muchas gracias por encima de todas mientras escuchamos los artistas de Cruz del Eje una imagen que nos interesa sobremanera tengamos presente todo el fin de semana esa imagen es la de Sofi con esa imagen y la música de Cruz del Eje sentimos que estamos uniendo a la Argentina al país y esperanzados hasta que el próximo lunes a las 2 de la tarde podamos decir que Sofi está con mamá María Elena con papá Fabián y con su abuela querido país con esa música y estas imágenes los recordaremos durante todo el fin de semana hasta el lunes muchas gracias fue un tiempo que ya pasó no olviden este lugar la toma y toco toco en el recuerdo siempre estarán nostalgia me da al mirar del grano glorioso está la canchita del negro Ortega esa bombonera de este lugar la toma en silencio está Socalitus quiere llorar Tío Bachi va a mudanciando bebiendo vino para olvidar Tío Bachi va a mudanciando bebiendo vino para olvidar Estudio País cerca de la gente cerca de la gente Estudio País Quiere ser reflejo de tu alma Estudio País Estudio País Estudio País Estudio País Estudio País Estudio País